Ingeniería de grabación Hoy como ayer Carajo Tricuspio Venimos con Ingeniería de Grabación Los nominados son Brian Taylor Prender un Fuego Marilina Bertoldi Nico Cotton Fobia Juan Ingaramo Facundo Rodríguez Estudio 2 Scalandrum Estudio 2 Mariano Agustín Fernández El 3 mayo El premio Gardel Por Ingeniería de Grabación Es para Carajo Hoy como ayer Momento de decir Quien se lleva el premio Ingeniería de Grabación A ver, a ver Facundo Rodríguez Estudio 2 Facundo Rodríguez Muchas gracias, muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video